Vamos a tener hoy un panel sobre experiencias en implementación de hiperversión 6. ¿Qué es lo de alguna manera emocionante o interesante de este panel? Es que siempre que otras veces hemos tratado de organizar este tipo de actividades, nos ha costado muchísimo encontrar casos de implementación. Todos se acordarán de cuando nos quejábamos de que no había implementación de hiperversión 6, de que qué lento que avanzaba la hiperversión 6. Eso sigue siendo cierto en determinados sectores y en determinados lugares, pero ya no lo es tanto, ¿verdad? En 2013 ocurrió el primer, yo me atrevería a decir, el primer latido, el primer rayo de luz en la región, que fue los despliegos masivos de telefónica en Perú. Pero si nos vamos a hoy, a 2016, ya tenemos una cantidad bastante grande de casos de países en nuestra región con despliegues mayores del 1%. ¿Por qué el 1% se toma como el umbral este de decir, bueno, algo es significativo o no es significativo? Fue el umbral que definió en 2012 la Internet Society cuando hizo el World IPv6 Launch Day. El objetivo era lograr el 1% de los usuarios conectados en hiperversión 6. Ahora ya tenemos unos cuantos casos en la región con despliegues mayores del 1%, probablemente sea el momento de empezar a pensar en mover ese umbral para adelante. Tenemos ya los casos de Brasil, tenemos los casos de Perú, Bolivia, Ecuador, México y Uruguay también están teniendo despliegues notables. Tenemos el caso de Guatemala en América Central. Y el caso de Trinidad-Tobago en la región Caribe, ¿verdad? En la región angloparlante del ACMIC. Este es bastante emocionante para nosotros poder decir esto, porque la verdad que es una cosa que el ACMIC la viene impulsando desde prácticamente su creación, ¿verdad? Y bueno, hoy con ustedes vamos a tener un panel de algunas de estas implementaciones destacadas. Tenemos, me van a permitir que en disculpa de mi edad voy a tener que leer papelito. Tenemos a Juan Pablo Cuello, que es ingeniero eléctrico egresado de la Universidad de la República en Uruguay y es en Antel, el incumbente de telecomunicaciones en Antel, el experto en la división de gestión estratégica para el desarrollo de infraestructura en IPMPLS y servicios internacionales. Bienvenido, Pablo, gracias. Fabio Scartoni, IP Networks Planning Manager en Telefónica Vivo. Estuve repasando tu perfil de LinkedIn y me causó particular impresión de la integración de los wacons de Telefónica y Vivo, que no ha de haber sido un trabajo fácil. Bienvenido, Fabio Alejandro de Gidio, que se desempeña actualmente como jefe de ingeniería de backbone en Telecentro, un proveedor de cable en Argentina, que brinda servicios residenciales de hasta 300 megabits por segundo y se encuentra a cargo de la planificación del crecimiento y la arquitectura del core. Y finalmente, una persona aquí local, Joelson Vendramín, ingeniero de sistemas de telecom para la COPEL Telecomunicaciones, que trabaja en el área de planificación y expansión del wacons MPLS, de la gigabit metro Ethernet y de ingeniería de tráfico en Internet. COPEL, les comento, es uno de los enlaces que conecta al evento Internet durante esta semana. Bienvenido, Joelson. Gracias. Entonces, bueno, les cuento un poco cómo va a ser la modalidad del panel. Vamos a tener unas presentaciones iniciales de cada uno de los panelistas y después vamos a tener una rueda de preguntas y después vamos a tener un tiempo para que a ustedes les hagan llegar las consultas que les parezcan relevantes. No tenemos un orden, así que el que quiera comenzar, puede comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a hacer la presentación en portugués, pero podemos después hacer las preguntas en español. Creo que para participar todo el mundo. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre el desafío de lo que fue la implementación de IPv6 en la Vivo. La Vivo, para quien no conoce, es la marca comercial de Telefónica en Brasil. Oasis son casi 100 millones de accesos entre banda larga fixa, móvil, tránsito, Internet, VPNP y TV. Y a gente ha pasado, a Vivo pasó por varias unificaciones, ella comenzó como una empresa móvil, que después se juntó con una operación fixa, y después compramos a GVT, y estamos en proceso de unificación de estas redes. Entonces, todo esto coloca desafíos bastante especiais cuando hablamos de IPv6. Cuando fue la motivación? A gente comenzó a trabajar con IPv6 en la Vivo, en 2011, primero porque tenía un momento de un crecimiento muy grande de tráfego, principalmente por clientes móveis, en que a penetración aumentaba brutalmente todo mes, entonces existía una preocupación si realmente a gente iba a conseguir tener IPv6 suficientes, entonces un crecimiento de parque muy grande. El pessoal del NICBR, por ejemplo, ya no me aguentaba más irla, todo mes yo estaba lá pediendo IPv6 para que a gente suportase nuestra cantidad de venta. Después, a gente también percebeu que clientes comenzaron a ficar conectados más tiempo, comenzaron a surgir nuevas aplicaciones, vídeos, smartphones, las personas estaban conectadas más tiempo y, por tanto, el reaproveitamiento de IP no era tan eficiente. Y, finalmente, el propio esgotamiento del IPv4, que colocava en riesgo el nuevo servicio que a gente podría lanzar, nuevas vendas y el crecimiento de la base. Entonces, sobre este escenario, a gente discutió bastante sobre lo que podría ser, cuál sería nuestra estrategia. No tenía saída, a gente tenía muy claro que a gente tenía que partir para el NAC 4.4 desde el principio, por una cuestión de sobrevivencia, para que a gente continuase creciendo la base, pero desde el principio estaba muy claro que a gente no podía entender el NAC como una solución final. Todos los esfuerzos en aquel momento colocaban el NAC como una solución transitora y ya había discusión de como es que a gente iba a hacer para llegar a la IPv6. A gente, entonces, discutimos entre las estrategias existentes, a gente optó por el dual stack, por ser una solución ya de final, que a gente no quería tener una fase de transición dentro de la red, que después iba a exigir más una pasaje. El dual stack nos parecía una saída más simple, más limpia, con menos posibilidades de problemas. Por eso, a gente optó por el dual stack. En el GVT, aconteceu un poco diferente, esto fue antes de la junción de las dos empresas, en que el GVT tiene un backbone muy asimétrico, en que se usa mucho ingeniero de tráfego. Y, en ese sentido, si a gente simplemente aplicase dual stack, a gente no podía poder hacer uso de la ingresión de tráfego, entonces, no era una solución viable a la época. Entonces, en el GVT, lo que fue utilizado fue el 6PE. Después de eso, esto es donde estamos hoy, yo voy a mostrar para ustedes donde es que estamos, resultados, etc. Luego después, está ficando cada vez más claro que a gente va acabar indo para o NAT64, por una cuestión de que dual stack no resolve la cuestión del desgotamiento del enderezo, porque a gente continúa dando IPv4, entonces, en algún momento, a gente va a tener que pasar para o NAT64, y ahí finalmente, llegar al IPv6. Esa es la estrategia. Hablando de NAT44, la estrategia que a gente adotó fue, básicamente, ativar el CGNAT solo en el servicio móvil, y evitar a todo costo aplicar en los servicios fixos y corporativos. Al hacer eso, entonces, a gente hacía más NATs en el móvil que sería necesario, y liberar el IP público de la móvil para llegar en los servicios fixos y mantener los servicios fixos sin NAT. Además de eso, a gente también se preocupó bastante en no usar NAT para modems, modems 4G, donde a gente conecta en el notebook, a gente quería mantener solo en los celulares, donde el uso es más simple. Y cualquier persona jurídica, incluso usando el celular, a gente también excluyó y estamos excluiendo hasta hoy, mientras a gente no precisar llegar allá. Con esto, a gente teve algunas vantagens. Por que a gente escolheu los clientes móveis? Primero, porque las aplicaciones tenden a ser más simples, el uso del celular es más intermitente, es decir, es decir, un poco, ponlo en el bolso, es decir, de nuevo, entonces, tende a ser un uso menor en términos de volume. Cresce más, el crecimiento del móvil es más íngrimo, entonces, a gente va a necesitar de más IPs en la móvil de cualquier manera. Y la cuestión de redes, los agregadores del móvil son más concentrados, lo que significa que no precisaba colocar muchos CGNATs espalhados por la red. En la fixa, exactamente lo contrario. Las aplicaciones son más sofisticadas, el uso del tráfego es más intensivo, los agregadores de IPs son más distribuídos, entonces, a gente tenía que tener un costo mayor y un riesgo mayor de tener alguna aplicación que no sea compatible. con esto, con esto, usamos el dual stack y y y llegamos a un problema. Bueno, el dual stack, todo bien, es una solución más limpia, pero él traía la cuestión de compatibilidad de dispositivos. Entonces, a gente tenía una necesidad que era que el equipamiento o CPE o telefones móveis no adiantavam ser compatibles con IPVCs, ellos tenían que ser dual stack. Y eso, en la época de 2012, 2003, no era una cosa muy común. Entonces, era una preocupación si esa estrategia iba a dar certo. Hoy, hoy ya es bastante común. Y en la GVT, como yo dije, a gente tuvo que usar el 6PE. Entonces, a gente ficou con dos soluciones hoy en la red, el backbone vivo con dual stack, y el backbone de la GVT en 6PE. Y ahora, tenemos un desafío que es lo que estamos trabajando ahora, y cuál es la solución que va a quedar. Esto aún está en trabajo, pero el estudio que hemos hecho hasta ahora, lo que queremos es, no podemos abrir la ingeniería de tráfego, entonces, existía el riesgo de tener que traer a vivo para el 6PE, una cosa que no queríamos, porque el 6PE, que o 6PE o no, acaba siendo una estrategia de transición, no una estrategia final. Entonces, estamos estudando una posibilidad de usar el core dual stack, más conseguir, usando o ISS, usar túneis cuando a gente precisar de la ingeniería de tráfego y mantener el roteamiento puramente IP cuando a gente no necesitar, cuando la red for asimétrica. Estamos testando esto en el laboratorio, vamos ver si parece ser una estrategia que a gente puede salir del otro lado. Falando sobre la aplicación de IPv6, para que se haya una idea de Brasil, en términos de contenido, nuestros top 10 del Brasil, casi todos ya están en IPv6, entonces, cuando estamos mirando usuario, estamos viendo que el resultado es muy bueno, hoy tenemos los principales sites que nuestros usuarios accedan ya son compatibles en IPv6, y si a gente mirar las mediciones de Cisco, Google, etc., a gente está viendo que en términos de contenido, el percentual de contenido disponible en Brasil es mayor hasta que en Estados Unidos, entonces, esto es bastante significativo. Y ha aumentado constantemente, en los últimos 8 meses este número aumentó 7%, 7 puntos percentuales, es bastante importante. Cuando a gente mira para la visión del usuario, a gente tiene una situación exactamente inversa, a gente tiene poquísimos usuarios que tenían condiciones de acceder al IPv6, entonces, entonces, se tiene un montón de contenido de IPv6 en que nadie conseguía llegar. Y ese fue el trabajo, conseguiendo evoluir con estas redes, con las compatibilidades, ofrecer IPv6 en la ponta para usuario, fez con que este número haya aumentado consistentemente todo año. A gente saiu en 2015, a gente tenía 6% Brasil con acceso a IPv6, hoy estamos hablando de casi 18%, un aumento bastante importante. En termos del proyecto da Vivo, a gente separó en 5 fases, então, el primer lugar que a gente comenzó fue el tránsito en internet, comenzar a divulgar rotas IPv6 para internet, comenzar a divulgar ese tráfego, y ahí fomos baixando en la red por servicio. El segundo punto fue IP internet corporativo, que también ya está concluido, banda larga móvil, hoy a banda larga móvil también a gente ya ofrece doorstack en todos los puntos del Brasil. Banda larga fixa está quase no final, 93% concluído, faltando upgrade em alguns BRAS para terminar, e o servicio VPNP corporativo, que embora esse caso não use IPv4 público, a gente también ya está pronto para oferecer IPv6 para clientes que así desejarem. Principais desafios, bom, a primeira cosa que a gente se deparou fue a questão da interoperabilidad, a gente tem uma rede bastante multivendor, então garantir que todos os vendos estavam efetivamente compatíveis para funcionar, testamos um a um e depois testar interoperabilidade entre esses equipamentos foi um desafio importante, então para quem tem uma rede muito diversificada, saiba que precisa investir esse tempo em teste porque a gente pegou bastante problema de interoperabilidade entre os equipamentos. TI, para lembrar que TI é uma parte crucial nesse processo, então assim, a gente fala de IPVC, a gente está muito acostumado a falar de rede, roteadores, internet, etc, mas tem todo um processo de back office por trás que é muito importante, a questão de controle de IPs, a questão de geração de conta, tem sistemas internos que podem usar o IP para fazer algum tipo de medição, para medir franquia, etc, então também a gente teve bastante tempo de desenvolvimento o Mike do Facebook estava comentando, de fato, assim, teve muitos vendos que falavam, olha, não, você está preparado para o IPv6? Não, tranquilo, o meu BRAS é compatível, é só trocar o software, só que a gente trocava o software e descobria que a capacidade caía pela metade, então isso significou para o projeto, amplia BRAS para daí voltar, naturalmente o cronograma aconteciam coisas que a gente não esperava em termos de tempo, imagina o impacto no cronograma de a gente parar todo o processo para fazer ampliação. Depois, terminais móveis, a gente teve uma preocupação muito grande em homologar todos os terminais móveis que eram vendidos para garantir que eram compatíveis, nenhum IPv6 foi dado para cliente enquanto não foi feito todos os tipos, marcas, modelos que a gente vende e mesmo assim tivemos problemas de outros países comprados em outros lugares que não eram vendidos pela VIV e portanto não homologados. Esse tipo de terminal causou problemas nas implantações, tivemos também que parar realizar upgrade nesses telefones embora não vendêssemos para continuar com o processo. A questão da interceptação policial também é um problema, suspensão de sigilo, ele usa muito IP, então também lembrar que ele precisa entrar nessa discussão de IPv6, que também não é algo muito comum que a gente costuma discutir e capacitação de equipe, não adianta a gente querer implementar IPv6 na rede e nenhuma das áreas que operam a rede que implantam a rede estão acostumadas com esse protocolo e de repente não conseguem operar e não conseguem resolver os problemas. Em termos de resultados alcançados, hoje a gente tem na GVT em torno de 30% do tráfego já rodando em IPv6 segundo as medições do World IPv6 Launch e na Vivo 25%. Então em torno de 600 gigas de tráfego que a gente tem hoje na planta. E na medição hoje a gente já é 14ª e 15ª rede no mundo em volume de tráfego IPv6 a gente está tentando não conseguir contato com o pessoal do World IPv6 Launch a gente precisa juntar a GVT com a Vivo agora que é uma única empresa para a gente ver onde vai parar nesse ranking. E é isso. Então acho que é lembrar que o do stack para a gente funcionou bem é uma estratégia limpa desde que você tenha uma rede simétrica e balanceada. O investimento de Cgenat a gente pode reduzir bastante se a gente aplicar só na móvel não precisa aplicar na fixa e aí reduz tráfego reduz risco. PV6 é fato já é uma realidade no Brasil e agora o importante para que funcione é realmente sensibilizar a empresa inteira para que todo mundo abrace o projeto todo mundo muito mais do que só engenharia o pessoal de rede é impactado mas a empresa toda tem que ser sensibilizada para a gente conseguir andar com esse processo. É isso. Obrigado. Muito obrigada, Fabio. Não sei quem gosta de seguir Alejandro. Le pedo que nos tratemos de alinear os tempos assim nos generamos. Buenas. Bueno, les cuento primero un pouco acerca de Telecentro. Bueno, Telecentro é um dos proveedores de internet mais grandes da Argentina. Basicamente nos basamos o serviço como uma rede de câble ofrecendo triple play. E, é uma empresa relativamente jovem. tendo o serviço de internet um pouco mais de dez anos. Mas que venimos crescendo muito forte e já contamos com bastante mais de 500 mil clientes de internet. Obviamente, ofrecemos já serviço digital, somos o proveedor com maior quantidade de canais HD. E, já ofrecemos desde hace um tempo serviço residencial de até 300 megas. Aparte disso, já faz mais de um ano, há uns anos, que começamos a desplegar uma rede de hotspots Wi-Fi, onde já contamos com mais de 4 mil pontos. Bom, com respeito ao desplegue de IPv6, já de hace uns anos que fizemos uma migração grande de todo o cor, de entrada, obviamente, o primeiro que fizemos foi tratar de incluir, e se hizo desde um começo, o novo backbone MPLS, completamente nativo para transporte de IPv6, em uma arquitetura de 6 BPE. Em base a isso, já o que nos quedou depois, é ir planificando a estratégia que íbamos a tomar. Vendo o crescimento, o que nós veíamos como primeira medida, obviamente, era que como rápido que veníamos creciendo, um dos principais factores ia ser o agotamento de IPv4. Então, já desde entrada, desde hace 4 anos, fuertemente, nos pusimos a pensar en essa estratégia, e como lhe dije, empezamos, creo que en gran parte como lo vengo presentando ya en algunos tutoriales, empezar desde lo más básico, desde el transporte en el backbone, las interconexiones, speeding, con los proveedores de CDN, e ir bajando para hacia el acceso, soporte a sistemas de monitoría, de a poco, pero bueno, siendo constantes. Otra motivación muy fuerte, obviamente, dentro del plan de despliegue y cómo lo íbamos a hacer, era la idea de seguir brindando un servicio lo más transparente posible para el cliente. De eso, obviamente, concluimos que el servicio de Dual Stack para comenzar iba a ser la mejor estrategia, hacerlo lo más transparente, que el cliente ni siquiera se entere, el cliente final, residencial común, de que existe algo de llama IPv6 que no lo sufra para nada. E ir preparándonos en paralelo para el agotamiento IPv4, que eso era inevitable. Otra motivación, obviamente, que tuvimos que tener en cuenta, no podemos dejar de hablar, lamentablemente, del cargue de NAT, pero el cargue de NAT también, como sí, tiene diferentes funcionalidades por las cuales incluso seguimos luchando para ir en el camino correcto. Si bien la falta de disponibilidad de IPv4 pública nos obliga a ir a un esquema de accionamiento privado en algún caso, en paralelo venimos trabajando para poder incluir sistemas de transición o mecanismos de transición como 464 XLAT y MAPT. Es un mundo un poco difícil, creo que en el último tiempo está avanzando un poco, pero siempre la idea es dar un mejor servicio. Así que, bueno, son estrategias que estamos tomando dentro del ámbito de motivación. ¿Qué consideraciones obviamente tuvimos que tener? Bueno, como les dije, lo primero que tuvimos que encarar y asegurarnos es que el transporte sea 100% eficiente. Lo que es la factibilidad del acceso y la compatibilidad con CPS es un tema muy importante de encarar cuanto antes. Van a necesitar mucho soporte de los vendors, algo muy difícil de conseguir muchas veces, aunque les digan que toda la plataforma están listas para correr IPv6, van a encontrar muchos bugs, es cuestión de empezar a trabajar cuanto antes. Y obviamente atrás de todo eso la compatibilidad con al menos la mayoría de los dispositivos comunes que van a usar los clientes con las diferentes limitantes o formas de relacionarse o integrarse que tengan plataformas Android o iOS o Windows. Es muy importante que para cada modelo, es tedioso, pero para cada modelo de dispositivo puedan ver cuál es la compatibilidad y de eso deducir cuál es el mejor escenario posible. Monitorear los servicios, cuando empiecen a desplegar IPv6, al ser tan marginal el tráfico, no va a ser fácil identificar si hay algún problema de congestión en algún tránsito, entonces es necesario que monitoreen cuánto es el tráfico, cómo está funcionando, el rendimiento que tiene el tráfico de IPv6. El sistema de provisioning y lo relacionado al DHCP v6 server, para los que trabajen con esta metodología, creo que es uno de los temas más críticos que puede llevar años, inclusive, porque está integrado directamente al negocio de la empresa. Entonces, actualizar eso muchas veces implica mucho tiempo, hay que ver si hay temas de licenciamiento, va a implicar dinero, es cuestión de trabajarlo cuanto antes para que tenga el menor impacto, obviamente. Y bueno, está claro que para la consideración, una consideración muy importante es ver cómo armo todo ese plan antes de que se me agoten las IPv4. Con respecto a la fase de implementación, una vez que ya estuvimos listos y ya hicimos todas esas pruebas, esas consideraciones, en septiembre del año pasado decidimos que estábamos listos para lanzarnos y comenzamos directamente a partir de cierta etapa todos los nuevos clientes comenzar a darle dual stack sabiendo que teníamos todavía IPv4 públicas, seguimos, también empezamos la fase de implementación. Y bueno, hubo un periodo de 3, 4, 5 meses donde progresivamente fuimos migrando el resto de toda la red, obviamente DOCSIS 3.0 que es lo que soporta IPv6 en forma nativa, fuimos migrando el resto de la planta y ahí es que empezó a marcar una diferencia. En paralelo se iban trabajando con plataformas de carrera en NAT, se iban homologando y se iban probando hasta que se decidió implementar cuando ya estábamos en una fase crítica. Y bueno, como les dije, seguimos impulsando para que creemos que hay otros mecanismos que pueden ayudar más que la simple traducción de NAT 444 con un cargo de NAT, como 464 CLAT, MAT T. Estas son algunas estadísticas actuales que se pueden ver, estas son toda información que yo recolecto de lugares públicos como APNIC o Google. Hoy en día Telecentro, gracias a este despliegue, tiene prácticamente el 95% de todos los usuarios de IPv6 de la Argentina. por un lado nos sentimos orgullosos de este trabajo, pero por otro lado la idea es incentivar y esperar que el resto de las empresas, incluso más grandes que nosotros, sigamos todos el mismo camino y que estemos todos compartiendo este proyecto. Acá como se pueden ver son las diferentes fases de implementación donde ya se puede ver en las estadísticas públicas, incluso que ya estamos en un 37% del tráfico IPv6, los escalones que pueden ver obviamente son las diferentes fases que yo les dije donde fuimos migrando el resto de la red DOCSIS 3 y es increíble como fue creciendo el tráfico. Acá una estadística más que también obtengo desde los reportes de APNIC es cómo fue creciendo la cantidad de usuarios y ya estamos superando los 420 mil usuarios con IPv6. Nada, eso es todo. Les agradezco el tiempo. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Pablo. Hola, hola. Bueno, buenas tardes. Les voy a hablar un poco de lo que estamos haciendo en Antel para implementar IPv6. Primero les cuento un poco de Antel para los que no conocen. Antel es una empresa líder en Uruguay, digamos, tiene el 53% de la operación de telefonía móvil del país. Ahí está en competencia el mercado de telefonía móvil. En los accesos de banda ancha fija tenemos casi el 100% porque Antel es el único que ofrece servicios fijos con tecnología cableada, digamos, fibra y cobre. Tenemos varias líneas de negocio, tenemos la banda ancha donde tenemos un 70% de los servicios sobre fibra óptica al hogar. Tenemos servicios de data center, servicios móviles con una red de LTE que tiene una cobertura en casi todo el país, es más del 90% y ya tiene 60% de usuarios móviles con esa tecnología. También tenemos servicios de capacidad y tránsito IP. Tenemos sistemas de cables submarinos propios que estamos construyendo y existentes hacia Argentina, digamos, Brasil y Estados Unidos. para que ustedes vean un poco el impacto del uso de LTE, o sea, la cobertura de LTE en Uruguay que es muy alta, el impacto de ese 53% de Antel y de las otras compañías que ya han desplegado LTE en Uruguay, tenemos un porcentaje de casi un 80% sobre la población si lo llevamos a territorios mayores, es superior al 90% y estamos encabezando la lista del índice 5G Américas. Con respecto a la banda ancha también sobre fibra óptica, estamos en una posición muy buena, estamos terceros detrás de Japón y Corea, o sea, que es bastante importante y estamos cerca del 70% de estas estadísticas de la OECD de agosto, hoy día ya estamos cercanos al 70% de líneas de Broadband sobre fibra óptica, digamos. Bueno, la historia de Antel en YPV6 es bastante larga, acá hay un paso previo al 2005 que es experiencias, inclusive hay gente de aquí que estuvo involucrada, experiencias levantando túneles contra Sixbon en esa época, túneles sobre YPV4, o sea, túneles YPV6 en YPV4, pero una fecha importante para nosotros fue el YPV6 Tour de Montevideo, que fue un movimiento que el ACNIC desarrolló en toda Latinoamérica y para ese evento se nos requirió, digamos, conectividad nativa YPV6, fue como la primera vez que tuvimos que enfrentar un desarrollo grande. En ese caso nos dieron, obtuvimos, digamos, para ese evento un barra 32 que luego utilizamos en otras partes de la red para poder configurar la conectividad para el evento y para servicios de prueba, digamos, que teníamos allí, servicios de CL, ya en esa época recuerdo que teníamos brillados hacia esa infraestructura de prueba. En el 2006 se devolvió, perdón, se tuvo una nueva asignación, barra 28, ahí ya empezamos a pensar un poco más en serio, digamos, en desarrollarlo en toda la red. se hizo un plan de numeración para todos los servicios, para los POPS, para cada familia de servicio, para la red también, las WAN, las LUP, todo lo que es necesario y se configuró un nuevo backbone que estábamos construyendo en ese momento con esa asignación del ACNIC. Bueno, luego se devolvió el barra 32. en ese periodo digamos 2006-2010 seguimos trabajando a nivel de red, a nivel técnico, trabajamos con los proveedores de tránsito, con los PIRS, también BGP, para poder habilitar BGP, perdón, IPv6, dos sesiones, una para B4 y una para B6. Esto no fue un problema ya que nosotros teníamos proveedores de tránsito importante, está Air WANs y ese tipo de cosas en Estados Unidos, entonces no tuvimos demasiado problema en conseguir el diseñamiento y levantar las sesiones BGP. Bueno, en ese momento también, en ese periodo también estabilizamos todos nuestros clientes de tránsito IP, o sea, los clientes BGP, les pusimos IPv6, asignamos WANs y levantamos sesiones contra ellos, hicimos también trials, o sea, pruebas con clientes empresariales configuramos un relay 6 to 4 y hubo un trail también sobre 3G con un APN que era solamente IPv6 porque la tecnología no permitía el dual stack. Bueno, en el 2011 en la preparación del IPv6 Day retomamos un poco el tema, reunimos al grupo de trabajo de ingeniería que está bastante en varias áreas de la empresa, conformado por varias áreas de la empresa, ahí también vino el agotamiento del bloque central de la IA, no sé que fue algo que generó, o sea, visualizó el problema o visualizó el tema en todos los niveles de la empresa, ahí hicimos un gran relevamiento de otras componentes de red que nos faltaban configurar, por ejemplo, de agregación de equipos de acceso, equipos nuevos de equipos de la red celular, CPE, o sea, hicimos un relevamiento bastante profundo de las implementaciones de los servicios asistentes también y cómo podíamos, qué opciones teníamos para poder implementar el soporte de IPv6, y configuramos como un hito de ese IPv6 Day una plataforma de streaming que tenía de desarrollo in-house en Antel para que soportara IPv6 y transmitimos exclusivamente por IPv6 del partido Uruguay-Holanda y fue una experiencia muy buena porque, bueno, tuvo un impacto, la gente preguntaba cómo hacer, se encontraban con todas las direcciones que tenían configuradas en los PCs, Peredo, 624, bueno, estaban todos muy preocupados por IPv6 para ver el partido Uruguay-Holanda, ¿no? Terminó el partido y nadie más. Bueno, 2011-2015, Antel implementó, bueno, fue la primera compañía que implementó LTE en Latinoamérica, se hizo un trial de dual stack, fue como con el proveedor, digamos, que se implementó el trial de LTE, se configuró dual stack, se trabajó en la red de agregación, digamos, en la que conecta los equipos de acceso, de otros fabricantes, se le dio soporte a la red para IPv6, se configuró 6BPE, digamos, nosotros virtualizamos internet sobre infraestructura en el PLS, se creó el soporte para los servicios empresariales en el 2014, hicimos un trial cortito con varios clientes con poco éxito porque por el tema de feedback que damos, hacíamos un seguimiento y muchos manifestaban que tenían algunos puntos de sus redes internas donde no soportaban el protocolo y que se les complicaba un poco, tampoco tenían el conocimiento como para avanzar mucho, pero bueno, ya lo pusimos como una opción para los servicios empresariales, no por defecto, pero sí para cualquier cliente empresarial que quisiera que lo solicitara. Se realizaron abres de equipos porque detectamos problemas en la red de acceso en ese caso era un tema con los múlticas, se corrigió eso con el fabricante y se configuró un APN en la red de producción del ETE con dual stack, hicimos un trial que todavía lo estamos corriendo porque no lo tenemos en producción para todos los servicios. Bueno, y a partir de ahí también se habilitaron todas las CDNs de Facebook, Netflix, Google y otras con soporte IPv6. en 2016-2017 ahí ya hicimos la validación de cada servicio, o sea, el proceso de desarrollo de servicios en la empresa tiene muchas etapas y entonces hay que tener una validación, se probó y se validó el servicio, se identificaron también cómo eran los siguientes pasos, tenemos validado el modelo del servicio pero no toda la red va a poder tener IPv6, entonces, qué equipos se tienen que actualizar, cómo los actualizamos, cuál es el procedimiento, hicimos una capacitación a los grupos de operación de soporte que era algo muy reclamado por ellos y bueno, y era también la necesidad para poder salir con esto, tener una buena capacitación de la gente que iba a dar soporte a estos servicios y a operarlos también. en marzo se aprovechó una ventana de oportunidad, digamos, estábamos instalando un equipo nuevo, habilitamos IPv6 por defecto, estos equipos que les digo son los equipos de broadband de acceso fijo, birras o BNG como se llaman ahora y ese equipo termina sesiones de servicios DSL y servicios FTTH, o sea que no son distintos a los mismos equipos, ahí habilitamos el dual stack por defecto, el soporte IPv6 por defecto. Y en el siguiente mes habilitamos un segundo equipo, cada equipo de esos maneja unos 80.000 clientes y obtuvimos un resultado de entre un 8 y un 9% de sesiones dual stack. Eso se ve aquí en estos dos escalones de este gráfico del sitio del ACNI que está elaborado en base a estadísticas de Google y Apenic. Claramente se ven dos escalones donde se habilita el primer equipo y el segundo equipo. ¿Cómo se implementó esto en el servicio residencial? Bueno, se siguió una recomendación que es la TR-187 del Broadband Forum. Nosotros no hacemos CGN en los servicios residenciales porque tenemos IP suficientes, hay 900.000 servicios en Antel y tenemos recursos y como comentó el compañero de vivo, también tenemos recursos que se liberaron de la móvil porque en la móvil fue imposible mantener el direccionamiento público. Entonces, dejamos una sesión PPP única, asignamos públicas IPv4 y hacemos Slack para la One, para la Lean Local, no importa, de HCP Prefect Delegation, asignamos un barra 56 para los usuarios residenciales. Los equipos routers de cliente, los que ponen TEL, cuando está habilitado el ruteo en los CPS o los que ponen los clientes, usan el primero o el segundo, depende un poco del firmware, del primer bloque barra 64 para asignar por Slack en la LAN, digamos, o sea que tenemos todas las otras redes que bueno, que va a haber alguna aplicación en su momento cuando se empiecen a soportar en esos CPS. Hicimos test también con otros CPS, en ese caso de esas tres marcas, dos marcas y un sistema operativo open source que se lo puso en el ORT. Ahí sí pudimos configurar varias LANs y utilizar más de un barra 64. ¿Cuáles son nuestras siguientes etapas? Bueno, nosotros vamos a, nuestro objetivo es este año terminar la implementación en esos equipos de acceso residencial. La proyección nuestra, bueno, es obviamente si seguimos con este ritmo es de tener entre un 6 y un 9% de usuarios en dual stack con esa situación actual. Vamos a trabajar en la actualización de los sistemas de soporte, por ejemplo, en los sistemas que aprovisionan y gestionan los servicios empresariales, luego vamos a tener un paso de actualización de firmware de los CPEs, eso nos va a permitir llegar a un 5,5% y un 75% de los CPEs. Esa diferencia es porque hay servicios brillados que va a depender también del CPE del cliente, digamos, y luego hay toda una tarea de dar soporte en los sitios web propios, que también es importante, no podemos darle a los clientes IPv6 sino tener nuestros sitios institucionales y nuestras CDNs en IPv6. Y bueno, también hacer el mismo trabajo de implementar por defecto el soporte en los servicios empresariales y móviles. Y bueno, y el último punto es, en algo que estamos trabajando hace tiempo que es crear un blog, o sea, IPv6 no se puede vender, digamos, nos queda la duda de cómo hacer para que los clientes cambien sus routers, hagan los procedimientos para poder resetear o conseguir que el CPE pueda soportar IPv6 una vez que esté configurado en la red. Entonces, es un tema que queremos definir. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pablo. Le invitamos a Joelson de la Coppel. Buenas tardes. Bueno, yo soy Joelson de la Coppel Telecom y voy a presentar en portugués, entonces, haciendo compañía alfábio. Para quien no conoce la Coppel Telecom es una subsidiaria del grupo Coppel. A Coppel es una empresa de energía eléctrica aquí del Paraná, que es donde está siendo sediado el Aquinique. Y la Coppel Telecom nasceó en meados de 1997, con un departamento dentro de la propia Coppel energía para atender las necesidades de la para interligar las usinas, las subestañas, las agencias de la Coppel energía. Pero fue construido un backbone bastante poderoso en fibra y vio que una capacidad excedente enorme podría ser disponibilizada al mercado. Y entonces, en meados de los años 2000, que fue iniciada la operación de la Coppel Telecom como una compañía vendiendo servicios de telecomunicaciones para el público final. Entonces, pasamos de un departamento que causaba custos para la Coppel energía para fornecer receita. Invertimos el sinal de la curva. Y el IPv6 ganhou la primera versión o la primera apareció la primera vez dentro de la Coppel en meados de 2007 cuando a gente tuvo la primera ativación del bloco junto al NICBR del nuestro barra 32 la locación. Entonces, de la para acá la Coppel Telecom fue creciendo fue teniendo varios premios varios destaques en el mercado. En 2012 a gente ya tenía tránsito IPv6 y todo el backbone ya nativamente trabajando en dual stack entonces aquí sin sombra de dudas fomos unos pioneiros en el Brasil en ese sentido una de las primeras y en 2013 fue una data muy marcante para la Coppel por lo siguiente comenzó la oferta para el mercado de varejo hasta entonces la Coppel vendía únicamente para empresas era un mercado empresarial y por azar en 2013 comenzó se realmente a señalar que el IPv4 estaba acabando entonces coincidieron las dos cosas nos fuimos para el varejo y el IPv4 estaba en franco declínio entonces ya en el año siguiente entonces luego a gente estaba allí con los primeros clientes ya con las ativaciones en franco vapor vio se la necesidad del IPv6 y eso fue tomado como una premisa de no vamos colocar siempre el IPv6 junto siempre procurando trabajar en dual stack y los primeros testes allí comenzó en 2014 entonces 2015 2016 veio a consolidação de eso todo entonces hoy solo haciendo un overview la Coppel está presente en los 399 municipios del Paraná tiene más de 30 mil kilómetros de backbone óptico y una malha bien significativa y torna el Paraná aquí en el sur del Brasil un estado 100% digital entonces esta es la visión de la Coppel Telecom entonces algunas estadísticas hablando ahora bien del momento IPv6 aquí el destaque yo pegué un panorama del mes de maio de circuitos ativos de la Coppel Telecom entonces para tener una idea 77% de los circuitos ativos demandan un recurso de numeração yo vendo internet entonces yo voy a necesitar sea V4 o V6 yo voy a tener que entregar eso para mi usuario final los otros 23% son circuitos punto a punto lan to lan que de cierta forma sobreviven ahí sin el IP y y y pegando esa fatía de pizza que ya es grande de 77% casi 95% de estos clientes de estos circuitos ativos hoy son circuitos dito residencial o pequeñas empresas que es el grosso del momento a gente trabaja con estos dos productos o IP direto seria el más voltado al corporativo y el copel fibra sería residencial y pequeñas empresas entonces a diferencia de uno para otro o IP direto yo trabajo con IP público y fixo IPv6 global y fixo también y el copel fibra como él es voltado al varejo y pequeñas empresas es ambos dinámicos pero el dual stack siempre fue una premisa de los caminhar juntos y destaque IPv4 dinámico con Cgenat en copel fibra ahora hablando da adoción aquí tiene un cenario curioso y que llama bastante atención que daquela fatia grande que es el copel fibra el nuestro deploy de IPv6 ya está en la casa de 75% casi tengo todos los clientes varejo en dual stack trabajando con IPv6 ya en corporativo la cuenta es bien al contrario o tengo 2% un poco más que eso en dual stack porque será ahí que viene la cuestión la estrategia de adoción de IPv6 no IP direto corporativo fue entregar IPv6 sobre demanda o IPv6 Entonces, da la impresión, yo ya tengo IPv4, ya es público, ya es fixo, yo estoy con la necesidad de suprir, yo no necesito de IPv6. Es lo que separeció. Ya en Coppel Fibra, no. Como es un producto que a Coppel detiene el control de la cadena entera, desde el CPE hasta el BIHAS, esta adopción de IPv6 fue solo una licción de casa nuestra, y fue relativamente tranquilo, vamos hablar de esta forma, adotar o IPv6 o que separeció de IPv6 en este escenario. Lo que está faltando para fechar a cuenta de 100% en Coppel Fibra es las primeras ativaciones, justamente los CPEs que están desatualizados, es, a veces, un firmware, a veces, una propia versión de ONT, como trabajamos con el GPON, que no suportaba o IPv6 aún. Entonces, es eso que falta para fechar a cuenta en Coppel Fibra. Y aquí yo trouxe una amostragem del nuestro tráfego, esto aquí es lo que está circulando hoy en el Backbone de la Coppel. Yo pegué un somatorio del punto de troca de tráfego, entonces, 13% del tráfego trocado en los PTTs, o en los IX, en São Paulo, Curitiba, Londres, Maringá y Fos, 13% en el IPv6. A cosa empieza a ficar más interesante cuando yo pego amostras de CDNs que a Coppel tiene ahí dentro del datacenter. No voy a citar nomes aquí, pero da para deducir fácilmente, que hay CDNs que llegan a 36, o casi 40% de tráfego trocado en IPv6, nativo. O que es un número bueno, pero yo, particularmente, creo que sería mayor. Sergenat, o mal necesario. Aquí, levante a mão quem gosta do Sergenat. Creo que no hay nadie en esta sala aquí que es fan de esta técnica de transición. Pero fue la que más se adaptó para nuestro caso, porque ella es compatible con el dispositivo legado y, de cierta forma, sobra de manera transparente. Trabalhamos ahí con pools en Port Block Allocation, para minimizar el tamaño de los logs y aproveitar bien la cuestión de los IPs. Y, como cualquier otra técnica de transición, tiene sus prós y contras. Tiene quien ame y quien odie. Claro, a gente implantó a Sergenat pensando en una solución temporaria, para que IPv6 ganhase fuerza, solo que a gente está viendo que ese temporario está ficando ahí por, sei lá, 10, 20 años, no da para firmar. Y los grandes impactos ahí del Sergenat, sin sombra de duda, son las conexiones entrantes, que quebran ahí el fin a fin de la internet, el redireccionamiento de portas, cámeras, acceso remoto, todo eso impacta en nuestro día a día. Un caso interesante aquí es los gamers. Los gamers reclaman bastante del Sergenat, y yo traigo aquí el caso del PlayStation, que costuma banir los usuarios con relación a prácticas abusivas y en la red PSN. Y eso es hecho en encima de ASLs del IPv4. Quiero decir, monta un escenario con Sergenat, IPv4 va a tener problemas, eso no tengo la menor duda. A gente solicitó una ayuda al NIC-BR para intermediar una conversa con la Sónia a ese respecto. Entonces, la barrera del IPv6 en los CPE, para nosotros, por lo menos, fue vencida, fue mucho trabajo en encima de los fabricantes de CPE, mucho firmware testado, mucho bug que fue levantado y trocado. Ahora, por ejemplo, lo que vemos que es el empecilio del momento es el dispositivo final. Entonces, estoy entregando IPv6 en la casa del usuario, pero tiene, por ejemplo, una Smart TV que no habla IPv6. Entonces, va a ver un video, algo de contenido pesado en internet, y, variadamente, está caiendo en Sergenat. ¿Por qué? Porque no tiene un IPv6 en el dispositivo final. Otra cosa que yo destaco es así, aquel bajo intereses del usuario final, si él ya tiene la necesidad de él suprida, si él ya tiene el IP público de él, el IPv4, ¿para qué voy a tener el IPv6? ¿Para qué voy a arrumar para la cabeza? Y, este tráfego modesto en relación al IPv6 esforza un investimiento mayor en Sergenat. Fica aquel círculo vicioso. Lo que queríamos justamente fugir era investir más dinero en una tecnología como Sergenat. Queríamos que el tráfego en IPv6 subisse para gastar dinero en otra cosa, para expandir birrazo, para expandir la red y no gastar dinero encima de una tecnología como Sergenat. Y aquí yo dejo hasta una cuestión. Hoy aquí en Brasil hay un movimiento fuerte de trocar TV analógica por digital. No sé si cabería adotar una estrategia parecida que envolviese propaganda, el usuario final ficase sabiendo que la internet va a cambiar, va a acabar el IPv4 y la cosa es por ahí. Entonces, a gente tiene así mucho usuario final que está completamente alheio con lo que está sucediendo. Y era eso. Gracias. En este punto podríamos abrir los micrófonos para ver si hay preguntas de la sala. Son bienvenidos a pasar a los micrófonos que están en los pasillos. y yo para romper el guilo ahí me gustaría preguntarles, digamos, a todos, o que quiera, que guste responder, es si tuvieran que identificar el momento en el cual se decidieron implementar el IPv6, ¿cuál fue la principal razón que los llevó a decidirse a eso? Bueno, a nosotros sin duda fue el agotamiento, pero sabíamos del agotamiento y al mismo tiempo estábamos creciendo muy rápido y estamos todo el tiempo solicitando más direcciones, más direcciones, más direcciones. Y este punto, llegamos al punto que necesitamos hacer una gestión tan complicada, tan precisa de sacar direcciones de un punto a poner en otro porque ahora demanda está ahí y ahora cambia de nuevo porque ahora demanda está allá. Entonces, a nosotros llegó un punto que era muy claro que esta situación no podía continuar. Y a eso agradezco mucho el trabajo del NIC de Brasil porque ellos hicieron un trabajo de concientización muy bueno. Entonces, en este momento, en ese momento que yo estaba una vez por mes yo estaba en NIC suplicando por nuevas direcciones, se empezó un trabajo muy fuerte de concientización que cuando venimos dentro de la empresa para defender qué acciones deberíamos hacer para intentar solventar este problema, en este punto, en el inicio del proceso ya decíamos tenemos que ir a IPVCs. El CGNAT es algo emergencial pero tenemos que ir a IPVCs. Entonces, en ningún momento hubo en nuestro caso alguna discusión de tipo entonces deja el CGNAT está bien quédate por ahí. Eso a nosotros fue un punto de inflexión importante. Alejandro, Pablo, Joelson, si van a agregar algo. Bueno, en nuestro caso fue un poco más crítico porque no teníamos otro negocio de donde sacar IPVCs. Entonces, nada, ya sabíamos que más o menos cuando nos íbamos a quedar siguiendo el crecimiento incluso se adelantó. Por un lado bien porque venimos creciendo fuerte pero por el otro lado no nos dio mucho tiempo. Sí, el agotamiento fue crucial. Ver cuando se venía a venir esa fecha era traumante pero creo que lo pudimos encarar bien como les dije antes de evitar eso nos pusimos a trabajar en dual stack en asegurarnos que IPV6 iba a funcionar bien ya dejar toda la red lista de extremo a extremo y bueno, es como dice, o sea, Cargnat se tuvo que implementar la solución pero incluso antes de implementar eso ya teníamos implementado IPV6 que es lo primero y eso hacia donde estamos yendo. en nuestro caso veníamos con un trabajo hecho sobre la implementación de los servicios, sobre el modelo, sobre se iba testeando cada hardware que se compraba, se validaba pero no encontrábamos el momento de empezar a implementarlo y bueno, como comenté, iba a ser un tema de tomar la decisión, se aprovechó un momento de un cambio de un equipo importante y se implementó, digamos, no fue algo que fuera realmente con una fecha determinada y con un requerimiento, yo les comenté que en los accesos fijos tenemos IPVs públicas, entonces, si bien varias veces nos pusimos como objetivo comenzar, fue un poco fortuito de la forma que empezamos, tuvimos la suerte o no, digamos, porque yo veo que tampoco nadie manifestó más que con PlayStation que lo vengo escuchando hace tiempo, la primera vez que lo escuché fue con la gente de Perú, pero más asociado al cargo de Grey Nat que a IPV6, entonces, tuvimos la suerte de que no tuvimos ningún incidente y eso también genera confianza y genera apoyo de los grupos para seguir creciendo y seguir implementando, entonces, yo creo que esto ya no para y se va a continuar con el resto de los servicios en breve, digamos. Wilson. Bueno, en el caso de Coppel, como ya fue comentado, yo creo que el factor determinante con certeza fue el esgotamiento y eso sucedió, como comenté, en el año de 2013, que fue justamente el marco que la Coppel fue para el varejo. Entonces, hasta el año de 2013, era un crecimiento medio controlado, entonces, las famosas visitas al NICBR eran controladas, era un crecimiento que se podía prever. A partir del instante que se volvió y se fue a chave y fue para el varejo, ahí coincidió, bien o mal, con el inicio del esgotamiento, las visitas fueron más periódicas y los blocos conseguidos cada vez menos, hasta que el inicio de este año acabó y a gente entra en la fase 3 que está vigente hasta hoy. Entonces, sin sombra de dúvida, el esgotamiento es la respuesta. Muchas gracias. Creo que tenemos una pregunta de la audiencia. Sí, gracias. Quisiera saber… Perdón, ¿podrías presentarte? Soy Carlos Álvarez del equipo de seguridad de ICANN. Siempre he tenido la pregunta de cómo responden quienes han implementado Carrier RedNet, cómo responden las órdenes judiciales o las órdenes legítimas de autoridades policiales respecto de información de usuarios aparentemente involucrados en actividades delictivas que están detrás de una IP cuando hay ICGN. ¿Cómo responden ustedes a esas órdenes o a esas solicitudes de información? Hubo una preocupación muy grande en relación a esto, a esta rastreabilidad que necesitamos mantener acerca de las solicitaciones judiciales y lo que hacemos es mantener un log de qué puertos está siendo utilizado para hacer la transición. Entonces, tenemos que mantener un log muy extenso de qué puertos se mapean en cada uno de los casos y cuando tenemos una solicitud entonces tenemos ahora pasamos a recibir la dirección IP y el horario la fecha y la hora que se utilizó aquel IP y con eso con los logs que el propio CGNAT usa podemos decir bueno entonces el IP privado que estaba utilizando es este y por lo tanto este es lo abonado que queremos identificar. Esa práctica que ustedes tienen que es aplaudible ¿es generalizada en general en los ISPs en la región o qué percepción tienen ustedes? Percepción de qué perdón? De si todos los ISPs que han implementado Carrier Right Now siguen a una práctica tan positiva como esta que tú estás explicando. Buenas en nuestro caso es lo mismo es la práctica común que se tiene que se asume obviamente es una carga muy grande normalmente se exporta en Syslog lo bueno que una plataforma de Carrier en NAT a diferencia de una tradicional te ofrece ciertas herramientas básicamente vos en los pools definís una reserva ya de puertos para cada IP donde es bien determinístico del momento en que vos creás la regla de Carrier de NAT y después lo que haces es simplemente loggear el desborde a un pool dinámico que es compartido aparte de ciertas restricciones de máximos de puertos o no alarmas todo eso se loggea pero de alguna manera según el dimensionamiento vos vas a determinar cuánto log en un caso normal te va a llegar a tu base de datos pero si es una base de datos normalmente conviene que sea de algún tipo no SQL para poder tipo algún elasticsearch o algo así alguna plataforma de ese estilo para poder soportar el gran volumen y la manera de analizarlo es como él dijo básicamente ¿Alguna pregunta más tenemos de la audiencia? Si no entonces le voy a dar un minuto a cada uno de ustedes para hacer un comentario de cierre Bueno mi comentario es solamente pedir que si hay alguien que no ha empezado que empiece inmediatamente porque de todos nuestros planes de todos nuestros tiempos de trabajo siempre hay una nueva un problema que no se ha pensado y que nos toma más tiempo muy difícil para un proyecto de esta magnitud llegarnos a un punto de planificarlo perfectamente hay muchas variables involucradas y hasta hoy es muy común tenemos clientes que nos piden IP como si nada estuviera pasando entonces no hace mucho como que dos semanas contestaba ¿Por qué no puedo dar un 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 para un cliente en este punto sabes es así creo que ahora para nuestro nuestro foco va a ser una cuestión de concientización y pretendemos hacerlo de la misma manera que el NIC hizo con las propias operadoras con nosotros creo que es un trabajo importante que haremos ahora para concientizar a todos los clientes corporativos de manera que Edson mostró en sus gráficos que los clientes corporativos es la próxima fase de concientización que hará mucha diferencia en nuestro progreso bueno por mi parte la idea es quien todavía no haya hecho nada o quien esté comenzando lo mejor que pueden hacer es empezar a probar y como él decía se van a encontrar muchos problemas lamentablemente son solucionables muchas veces quizás es un simple upgrade o ver qué comando aplicar pero quizás lo más crítico es a nivel la estrategia de la empresa que va a tomar como sistemas de provisioning o compatibilidad de dispositivos eso puede llevar mucho tiempo analizarlo actualizar y estandarizar la red desde la parte de tutoriales y del grupo de instructores en la CNIC venimos cada vez haciendo tutoriales bien prácticos y concisos en qué se tiene que aplicar porque me ha pasado de hablar con gente que ni siquiera sabía por dónde comenzar entonces la idea es tratar de incentivar en que todos empiecen creo que es una comunidad bastante abierta y con buena comunicación como para que cualquier duda nos podamos juntar y ayudarnos entre todos nada es incentivar a que sigamos aportando entre todos Pablo bueno también un poco incentivar a que simplemente no esperar tampoco por tener todo pronto porque eso en nuestro caso por ejemplo a veces hasta probamos cosas de más nos preocupamos por el dispositivo del cliente y a veces el dispositivo del cliente cambia el firmware el otro día y desayudite el IPv6 como hemos detectado en algunos casos entonces no preocuparse por tener todas las cosas cubiertas porque es imposible y bueno y después todo el desafío que se viene hacia que no conocemos digamos que nosotros estamos trabajando en muchas puntas en la red móvil por ejemplo en el desarrollo de IoT plataformas para IoT ahí se abre todo un mundo se abre todo un mundo de dispositivos que van a requerir direccionamiento que no sabemos de qué buena calidad es la implementación del IPv6 está todo el tema de seguridad también bueno hay muchas incógnitas que a veces aparecen del lado también de ingeniería y que hoy quizás no las podamos responder pero bueno hay que animarse y ir atacando los problemas a medida que si nos podemos adelantar mejor pero a medida que vayan también apareciendo Joelson Bueno yo voy en la línea también de reforzar esta cuestión de conscientización final del usuario pero de una manera más sutil existe aquella filosofía de usted de una forma que el usuario no necesito saber si está trafegando en IPv4 o IPv6 o IP cualquier cosa porque lo que quiere es esa internet existe esa filosofía existen las herramientas para se hacer eso o DNS sin sombra de duda es una peza fundamental en el deploy del IPv6 só que yo creo que ahora llegó a un punto en que principalmente focando un usuario más corporativo que esa mentalidad tiene que ser un poco quebrada hay que divulgar más lo que es IPv6 hasta para el usuario más leigo hacer una explica más simple de la misma forma como está siendo hecho el trabajo de sustitución de la TV analógica para digital porque parece que llega en un mercado corporativo y tiene esa barrera yo tengo IPv4 no necesito más de IPv6 y encontramos clientes que necesito de un barro 24 no 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 entonces es interesante entregar el IPv6 para el usuario final sin que saber que está trafegando IPv6 pero hasta un cierto punto yo creo que ahora hablando de 2017 para frente yo creo que necesaria tener una una estrategia una evangelización más agresiva encima del usuario final porque realmente la internet va a tener que virar la chave ya debería ter virado y no viró ainda bueno muchísimas gracias a nuestros cuatro panelistas les quisiera pedir un fuerte aplauso para ellos